buenas en esta ocasión quiero compartirles cómo realizar la configuración de protractor con el fin de que puedan llevar a cabo la escritura de pruebas básicamente protractor es un framework de pruebas en to end para aplicaciones angular pero no está limitado a simplemente aplicaciones no angular sino que se pueden aplicar o utilizar aplicaciones no angular básicamente los test corren contra un browser real está está basado en webdriver.js y a esa funcionalidad de protractor añade nuevas nuevas formas de localizar los elementos basado en localizadores en estrategias que como no sé si han visto que ya angular manejas cosas como modelos y ese tipo de cosas entonces ya protractor permite localizar los elementos basados en esas estrategias bueno básicamente para comenzar la instalación de protractor necesitamos instalar Node.js y la idea de instalar Node.js es para tener también acceso al Node Package Manager que es la herramienta que vamos a usar para instalar todas las todas las tools que vamos a necesitar entonces simplemente vamos a ir a la página Node.js, Node.js.org y vamos a descargar la versión actual o bueno la que deseen descargamos descargan.exe y procedemos a su instalación una vez para confirmar la instalación abrimos una consola y escribimos Node.js y aquí con eso ya sabemos que esta es la versión que tengo instalada actualmente y la versión del Node Package Manager que es el que nos interesa lo hacemos de la misma manera ok ahora para llevar a cabo la instalación del protractor vamos a escribir npm install menos g eso quiere decir que lo vamos a instalar de forma global para poder acceder a nuestro protractor desde cualquier carpeta nuestro equipo y escribimos protractor comienza la instalación básicamente aquí con este comando instalamos tanto el protractor como otra herramienta que se llama el WebDriver Manager una vez instalamos el WebDriver Manager vamos a proceder a su actualización por eso escribimos WebDriver Manager update con esto vamos a descargar los drivers el ChromeDriver y el GeckoDriver que son necesarios para para correr nuestros test otra cosa que deben tener en cuenta es que deben tener instalado Java lógicamente realizar la configuración de la variable entorno y adicional a esto también deberían instalar pues instalar el driver no contra el cual va a correr el browser contra el cual va a correr nuestros test el browser real que en este caso pues vamos a hacer una prueba con Chrome entonces recuerden está instalada Java y Chrome el browser Chrome ok ya una vez tenemos instalado nuestro aquí prácticamente ya tenemos todo para empezar tenemos nuestro protractor tenemos nuestro driver instalado y actualizado entonces para iniciar nuestro driver vamos a escribir WebDriver Manager Start y aquí pueden ver que ya nuestro servidor está corriendo esperando a nuestras instrucciones aquí ya está vamos a crearnos un proyecto simple para hacer un pequeño test acá vamos a crearnos un folder vamos a agregar dame end2end vamos a crear nuestro archivo Nuestro archivo common Conf conf.js y un pequeño test vamos a abrir este archivo el conf vamos a pegar lo que nos dice la documentación y los specs vendrían siendo nuestros tests que en este caso serían test.js test.js ahora nos vamos para perdón, para el test y acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo ejecutar un test es un test que ya viene por defecto un ejemplo de Protractor que está en la documentación de ellos en la siguiente página que las pongo como documentación esta sintaxis de acá, Describe es de Jasmine que es el test framework sobre el cual van a correr las pruebas que es que viene por defecto con Protractor ok, en nuestra orden de vida ya creo que podríamos correr este test haremos una nueva consola porque en esta iniciamos nuestro driver vamos a navegar ok aquí vamos a irnos a cd end to end y aquí simplemente voy a hacer Protractor con gs comienzo a lanzar el test comienzo a lanzar el test vamos a revisar vamos a revisar lo que pasa bueno, no sé baje no sé que estaba pasando baje el server que lo voy a volver a hacer vamos a bajar el server volvamos a iniciar ahí ya está corriendo nuevamente y vamos a volver a ejecutar el comando y bueno ahí lo levanto ahí levanto el test y ahí finalizó es el tiempo de finalización y bueno que que ver un 0 fallos bueno, eso es todo cualquier duda o comentario que tengan por favor déjalo en los comentarios y si les gusta el video no se olviden de compartir y de suscribirse al canal hablamos